El tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto. Algunas noches vacías oyendo una voz que canta y que tal vez en la mía quisiera morir ahora del amor. Para que supiera cómo y cuánto te quería, quisiera morir ahora del amor. Para que supiera... ... 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